¿Qué es la defenestración que sufrió Javier Duarte? ¿Qué es la defenestración que sufrió Javier Duarte? Unos estrictamente informadores y otros que él mismo dijo estarían bajo sospecha de colusión con otros poderes, no precisamente los poderes legítimos del Estado o los poderes fácticos presentables, sino los poderes de la delincuencia. Pero sin embargo, él nunca pudo aclarar las cosas. Todos los crímenes en contra de periodistas quedaron en una zona gris, una zona oscura. Nada se resolvió perfectamente. De todo había una sospecha y cuando no terminaba de arreglarse uno venía el otro caso. Y todo eso le fue generando que la onda expansiva de la violencia generalizada en el Estado fuera una ola absolutamente incontenible. Pero por otra parte, aparecieron negocios absolutamente torcidos. Torcidos completamente chuecos, completamente fantasmales, como esos que se hicieron al amparo de empresas que no existían. Y empresas a las cuales se les daban concesiones, que se cobraban por obras que nunca se ejecutaban, porque no había quien las ejecutara. Dineros que se pasaban de un lado para otro de manera mágica, como hacen los pícaros de las ferias, con tres cáscaras de nuez y una pelotita. ¿Dónde quedó la bolita? Nunca supo, Javier Duarte, explicar dónde había quedado la bolita. Y después una serie de problemas políticos, de incompetencia abierta, aquello de ir con Yunes a decirle que esta caña para que pesques peces gordos. No habían terminado de enunciarse las posibilidades de la pesca del pez gordo cuando el hombre se tumbó 40 kilos en la báscula, para salirse de esa clasificación. Y el caso hoy es un caso de abandono total. Lo han abandonado los políticos veracruzanos, sus correligionarios, sus amigos, su partido. El señor Enrique Ochoa quiere moralizar al PRI suspendiendo los derechos políticos de Javier Duarte. Podría también haberlo expulsado del partido abiertamente. Lo deja todo ahí en el limbo. Pero finalmente Javier Duarte hoy no tiene un solo elemento de sostén ni político y pronto tampoco lo tendrá judicial. Salirse del gobierno del Estado, faltando casi 40 días, es darle una enormidad de tiempo a quien quiera prenderlo y meterlo a la cárcel, aunque se diga que el fuero y el no fuero. El fuero se le acaba en un minuto y la acción de la justicia lo va a perseguir. ¿Por qué? Porque hay una tenacidad impulsora de esa acción de la justicia. Entre otras cosas, por los problemas fiscales. Cuando el SAT te pone el dedo encima, es peor que si te lo pone el narcotráfico. Porque con el narcotráfico eventualmente podrías negociar. Con el fisco no se puede negociar. Si te llevaste el IVA que era del fisco, si te llevaste los derechos monetarios de la hacienda pública, si engañaste, si hiciste fraude, si maquinaste contra el hombre que cobra los impuestos, por ahí te vas directamente a la prisión. Yo creo que Javier Duarte no se va a salvar de la cárcel. No sé cuánto tiempo permanecerá ahí, a lo mejor un día, a lo mejor una semana, pero algún día, muy pronto, vamos a ver sus fotografías detrás de las barras, por lo menos de un juzgado de prácticas.